¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Qué rico saludarlos a todos ustedes! ¡Bienvenidos a este espacio! ¡Oren para no caer! ¡Qué invitación la que nos hace Jesús para que la pongamos en práctica todos los días! ¡Oren para no caer! Justo hoy vamos a tocar un tema que sé que va a tocar sus corazones, sus vidas. Tenemos un testimonio muy bonito, pero también muy basado en nuestra fe y guiado por el proceso de la oración. ¡Oren para no caer! Así que los invito para que nos dispongamos allí desde sus casas, sus familias, donde se encuentran en estos momentos. Vamos a pedirle la presencia y la luz del Espíritu Santo diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digan conmigo todos, Señor Jesús, en este momento me pongo ante tu presencia. Te pido que seas tú quien me guíes, me acompañes, me protejas, que abras mi mente y mi corazón para comprender tu palabra. Envía sobre mí y mi familia la luz de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser tus servidores y que busquemos los caminos de santidad que nos conducen hasta ti. Bendícenos y protégenos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero invitarlos en estos momentos para que cada uno de ustedes en este instante escuchen esta palabra del Evangelio de San Mateo. Mira lo que nos dice. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, qué hermoso este texto del Evangelio de San Mateo. Quiero empezar con esta frase. No todo el que me diga Señor, Señor. No todos los que se dan golpes de pecho. No todos los que dicen lloro. No, es suficiente. Es necesario algo más. Y nos pide dos palabras. Tenerlas muy presentes. La primera de ellas, hacer la voluntad de Dios. La repito, hacer la voluntad de Dios. Y la segunda, poner en práctica su palabra. Poner en práctica su palabra. Dos frases que es muy fácil pronunciarlas, pero que en la realidad cuestan. Y parecen sencillas, pero dicen muchísimo. Viene a mi mente aquella frase de María cuando el ángel le anunció que iba a tener un hijo. Y ella respondió, hágase en mí según sea tu palabra. Allí María pone en práctica esas dos palabras. La voluntad de Dios y la puso en práctica. Pero vamos a venir un poco más a nuestra realidad. Y para eso, he querido invitar y va a estar con nosotros hoy compartiéndonos su testimonio de fe, de oración, de hacer la voluntad de Dios y de ponerla en práctica en su vida. Y hoy va a estar acompañándonos Julieta. Hola, Julieta. Qué rico saludarte. Gracias por estar aquí. Gracias por compartirnos tu testimonio. Bienvenida a Oren para no caer. Buenas noches, padre. Buenas noches a todo el equipo de la producción y buenas noches para todos los que nos están escuchando y viendo en esta noche. Muchas gracias, padre. por la invitación, por permitirme estar aquí con ustedes. No, Julieta. Gracias a usted por aceptar la invitación y por compartirnos su testimonio. Ayer, Julieta, vamos a compartir un poco en torno a esas dos frases que creo que usted las ha hecho realidad en su vida. Según me contabas, te conociste con tu esposo muy joven, ¿no? Desde niños, prácticamente. ¿Cómo fue eso? Ayer, cuéntanos un poco. Yo soy de Girardot, aquí en Cundinamarca, Colombia, y mi esposo solo, no tenía hermanos, vivía solito con su papá y su mamá, entonces se lo pasaba en mi casa, que somos cuatro hermanos, y allí era como el club de los niños, él era ahí, cantábamos, bailábamos, la pasamos muy bien hasta que ya yo empecé a crecer y empecé a formarme mujer y él a formarse hombre y nos enamoramos y nos amamos desde muy niños, padre. Fuimos enamorados. Venga, venga, o sea, espérate, o sea, que ese amor desde la infancia ¿eso es real? ¿No es historias de novela? ¿Sino que es real? El amor a primera vista, yo me enamoré de él la primera vez que lo oí, yo tenía tal vez unos 11 años, 12 años y él tal vez 13 y él estaba ya con su guitarra en la mano, lo conocí con la guitarra y... Ah, él cantaba, le gustaba tocar instrumentos musicales. Claro, él cantaba a Dios hermoso, padre. Es una historia de amor con Dios también. Pero, espere, no se me adelante todavía porque quiero... Entonces, se conocen desde pequeños, comienzan a crecer y terminan casándose. Y con dos hijitos. Y tienen dos hijos. O sea que, ¿a los cuántos años se casaron ustedes? Muy jovencitos, a los 23 años, recién terminada la universidad, nos casamos y tuvimos nuestros dos hijos. O sea que, ustedes estuvieron en Colombia, se llama el colegio, aquí se llama la high school, juntos, terminaron sus carreras y ya ahí sí deciden casarse. Sí, señor. Ojo, los que nos están viendo jóvenes, que a veces deciden casarse sin terminar sus carreras. Es importante ese proceso. O sea que, los dos eran novios, mejor dicho, novios desde niños. Sí, nos amábamos, pues terminábamos, volvíamos, así, ¿no? Todo el tiempo del colegio, la universidad, hasta que ya, ¿no? Dijimos, llegó la hora. Nos unimos, sí, nos unimos felizmente con esos dos hijitos que fueron muy seguidos. Ah, ok. O sea que, ellos nacieron uno tras otro. Sí, señor, solo se llaman. Ok. Entonces, comenzaron, se casaron, formaron ustedes ya su familia y qué comenzó a suceder, porque si él tocaba música, ¿qué pasaba en su vida? ¿Cómo fue el desarrollo de su matrimonio? ¿Cómo se la llevaban ustedes? ¿Qué comenzó a pasar? Nosotros nos la llevamos muy bien, mi esposo, pues, en el amor, muy bien, y para completar como los ingresos de la casa, Alfredo tuvo la gran idea de empezar a tocar aquí en Ibagué, que es la ciudad musical de Colombia, a tocar como en restaurantes, formó un grupo, tuvo muy buen reconocimiento en la región con su música, cantaba muy hermoso, pero ahí vino algo muy desafortunado, ¿no? porque con la música vino mujeres, música y trago, entonces empezó mi calvario, empecé a sufrir, porque pues yo amaba a mi esposo de una manera increíble, y él cayó en la infidelidad, él fumaba muchísimo, tomaba, y bueno, hasta ahí no era tan grave el problema entre el cigarrillo y el trago, lo que grave es que él empezó a consumir cocaína, que para que los tragos no lo cogieran, ¿no? Era lo que le dijeron los amigos, no, eso tome, se meta un poquito de cocaína, que con eso no puede seguir y eso no le pasa nada, y no pasa nada, fue que él se volvió un adicto a la cocaína, al trago, a la música, al agua ardiente, bueno, eso era terrible, y fueron años de mucho sufrimiento mío, de aguante, de luchar, de esperar, pero nosotros muy alejados del Señor, a pesar de que yo crecí, por ejemplo, en un colegio de monjas, una familia católica de obligación, yo no era evangelizada, yo no conocía al Señor, a pesar de que estudié con monjas, y Luis Alfre, lo menos nosotros nos sentíamos libres, nos sentíamos felices y creíamos que habíamos cogido el cielo con las manos porque éramos profesionales y teníamos trabajo, entonces caer en una situación de esa, de ese lugar, de ese lugar. Julieta, perdóname que te interrumpa ahí, porque justo es el texto del Evangelio de este momento, no solo el que me diga Señor, Señor, estudiaste en un colegio de religiosas, creciste en una familia católica, a lo mejor ibas de vez en cuando a misa, o en los funerales, o en una enfermedad, o en un matrimonio, imagino. Yo no le había abierto las puertas de mi corazón a Dios. Ven, Julieta, perdóname que te interrumpa, porque acá vas a decir una palabra muy importante, conocía, pero no había sido evangelizada. No le había abierto la puerta de mi corazón a Dios. Nadie me había dicho a mí como de frente, es que Jesús te ama a ti de manera personal. No. Y yo empecé con todos problemas y sentía un vacío en mi corazón, pero yo literal sentía un vacío aquí en mi pecho, que era un hueco que yo sentía, yo decía, pero qué es lo que a mí me falta, qué es lo que pasa, qué es lo que yo, lo que sucede. Bueno, y a raíz de los problemas con Luis Alfredo, ahí sí empecé a buscar al Señor, ¿no? Ese Dios bombero que a veces tenemos, ese Dios que lo buscamos para que nos apague el incendio. Yo resulté yendo a un grupo de oración y bueno, en ese grupo de oración... Espérame, espérame, usted utilizó una palabra, el Dios bombero. Sí. Yo a veces le digo el Dios, para entenderlo aquí, un ATM, es decir, un cajero automático, que solo voy cuando lo necesito. Y cuidado, porque hay muchos, muchos de esos que solo buscan a Dios cuando lo necesito. De resto, y vuelva la frase, no solo, el que me diga Señor, Señor. Y entonces, ¿qué pasó ahí, Julieta? Contame, porque esto me está empezando a motivar. Yo fui a un grupo de oración, era un grupo muy pequeño, pero tenían la iniciativa de hacer un concierto que para llamar a los jóvenes y traer de Bogotá, aquí en Ibaguera, eso, traer de Bogotá un grupo musical de jóvenes que estaba en furor en Bogotá, el grupo Cairos. Y entonces, cuando yo llegué a ese grupo, eran cinco personas organizando un concierto y mi esposo era publicista, músico, y había vivido, vivía mucho en ese medio, ¿no? de los conciertos, pero pues para el mundo. Entonces, empezaron a preguntar que quién nos ayuda en las emisoras para ir a promocionar. Yo dije, pues Luis Alfredo es amigo de todos los de las emisoras de Ibagué, yo le pido el favor a él. ¿Cómo hacemos para conseguir una tarima? Yo le dije, pues Luis Alfredo, mi esposo se relaciona con todo, hace montajes de eventos, él puede. Que quién consigue un sonido, yo le dije, pues Luis Alfredo. Entonces, yo resulté comprometiéndolo a él y luego que él hacía la cuña radial. Mi esposo era publicista, entonces, le dieron unos cassettes, en esa época cassettes, eso fue hace como 25, 27 años, 30 años, y le dieron esas... Estamos hablando del siglo pasado, hablemosle a los jóvenes, un cassette es... Un cassette, ahí va la música grabada. Mi esposo una tarde puso el cassette para escuchar la música y, bueno, a raíz de nuestros problemas, ella había intentado dejar de tomar alcohol, había intentado, intentaba, y como para la misma época, un señor del grupo Oración donde yo iba que se llama Jesús Palabra Viva, al cual todavía existo, él le dijo, no, Luis Alfredo, otra vez usted no se puede separar de Julieta porque nosotros nos separábamos, íbamos, volvíamos en esos problemas, trago, licor, cigarrillo, infidelidades, yo sufría mucho, y él le dijo un día, no, Luis Alfredo, usted no se puede separar más de Julieta, usted no puede acabar con el hogar, lo voy a llevar a una parte, y ese señor lo llevó a donde un sacerdote aquí en Ibagué a que se confesara. Mi esposo fue y se confesó y llegó así fresco, le dijo, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? Entonces dijo, no, me confesé, le dijo, ¿y tú fuiste capaz de decir todos tus pecados? Dijo, no, el padre me ayudó, el sacerdote me ayudó, él me iba preguntando y a todos me tocó decirle que sí. Entonces, terrible, tenía muchísimos pecados, muchas cosas muy oscuras. espérame Julieta, espérame porque yo quiero resaltar esa parte porque cuando aparecen los problemas, las dificultades, los momentos tensos, duros, fuertes, desafortunadamente, muchas parejas, lo primero que se les ocurre es, dígalo Julieta, ¿cuál es la frase? ¿Cuál es la frase, Julieta? ¿Separarse? ¿Lo más fácil? ¿Separarse? Es lo primero que se les ocurre. Así. Yo, cada día me convenzo más porque es la primera frase que se viene a su mente. ¿Sabe por qué? Porque en esa frase es la intención del mal. Porque recuerde que al diablo no le gusta el matrimonio y tratará de acabarlo como sea. Y por eso, lo primero que se le ocurre a las personas cuando están casados, cuando tienen su hogar es separémonos. Y entonces, ojo, mira aquí lo interesante. Cuando están en esa dificultad, estamos hablando de cosas fuertes. Porque usted me está hablando de alcohol, drogas, infidelidades. Estamos hablando de alejados de Dios. Ven, Julieta, te voy a hacer una pregunta aquí y esto respondaselo, no a mí, sino a todas las mujeres y hombres que han sufrido una situación o están en una situación similar a la que usted vivió. ¿Y es esta? ¿Se puede perdonar una infidelidad? ¿O varias? Todo se puede perdonar, padre. Todo se debe perdonar. Todo lo tenemos que perdonar porque eso es lo que nos manda Jesucristo. Y fue un proceso difícil. Perdonar es muy difícil y más para una persona orgullosa como yo. Yo he sido, creo que ya he cambiado, espero, porque el Señor obra en mi vida y en la de todos, pero en ese orgullo y vencer el orgullo, pero sí se puede perdonar y de efecto sí se perdona. Y mi esposo también buscó en ese momento el Dios bombero y él fue y se confesó como cosa ahí. El sacerdote en esa confesión le impuso manos y desde ese momento que mi esposo se confesó, él ni se dio cuenta que había recibido una sanación total a través de la confesión, que ese es otro testimonio. La confesión es sanación. A nosotros nos han vendido muchos cuentos y el mundo nos quiere engañar diciéndonos que cómo nos vamos a confesar como un sacerdote más pecador que nosotros. Precisamente en eso está en que seamos humildes. Si es un hombre, yo no tengo por qué juzgar al sacerdote y allá él con su situación con Dios. Pero venga, Julieta, ya que tocaste ese tema, cuando a mí me dicen es que el padre es más pecador que yo, yo primero ya me puso en un lugar peor que el suyo y segundo es que a mí también me toca confesarme. Yo también me confieso porque soy pecador igual. De hecho, Juan lo dice. Sí, Juan lo dice. El que diga que no tiene pecado ya cometió el primero por mentiroso. Todos somos pecadores, dice Juan. Así que yo también me confieso. Yo también tengo mi confesor. Voy y lo hago, porque es parte del proceso de mi vida. Y entonces, sigue ahí, Julieta. Bueno, él se confesó y al tiempo como con eso que desde la confesión nunca más volvió a tomarse un trago de aguardiente cuando Alfredo tomaba nueve, casi que todos los días. Metía cocaína todos los fines de semana, fumaba, mujeres, nunca más. Desde esa confesión dijo, no, mira que a mí no me provoca ni tomarme un aguardiente, no. Y él era creído porque él creía que era que él había podido dejar las cosas por su propia fuerza. Más adelante es que el Señor le revela que en esa confesión él recibió la sanación. Entonces, en ese concierto en el que yo lo comprometí, él empezó a trabajar en ese concierto, a conseguir la tarima, a conseguir el sonido, a conseguir la locación, a hacer la cuña. Y el día que puso en el cassette, él estaba solo en el apartamento y empieza a oír esa música. Él creía que era música y el avance de esa musiquita y él era así como que, eso a mí no me gusta. Y resulta que el Señor, pues como él es músico, ama la música, le tenía el don musical, el Señor lo coge a través de la música y apenas empieza a oír esas canciones del Señor. Empieza ese hombre a llorar y llorar y llorar toda una tarde llorando. Y ahí, eso fue maravilloso, él dice, resulté arrodillado, él en su testimonio decía, resulté arrodillado frente a un equipo de sonido, adorando al Señor arrodillado, rostro en tierra, llorando así, a mares, de un charco de lágrimas literal. Y el Señor lo tocó ese día y bueno, esa fue su conversión. En ese concierto resultó él cantando porque dijo, sí, yo organizo, pero yo le voy a cantar a Dios y todos, pero sí, Alfredo, sí, yo le voy a cantar a Dios y ese día le cantó, montó unas canciones para el Señor, le cantó y delante de como mil, dos mil personas, no sé cuántas, él le prometió al Señor que su don musical nunca lo iba a utilizar nuevamente para cantarle a los hombres y que solo iba a utilizar su guitarra y su voz para cantarle a Dios y así lo dice Padre. Espérame, espérame Julieta ahí porque yo quiero resaltar esa parte y que ojalá todos comprendan esto. Vuelvo a retomar el texto, no solo el que me diga Señor, Señor, sino el que lo, ah, perdón, haga su voluntad, primera, y segundo, ponerlo en práctica. Pero aquí viene algo muy interesante, mira donde inició todo, la esposa que fue a buscar a Dios en oración. Luego él, me imagino que fue llevado en las orejas por usted, te confesás, sí, y Dios utilizó ese sacerdote para comenzar el proceso con él, el proceso con él. Entonces, mira Dios cómo va orando. Yo insisto, cuando dejamos que Dios entre a mi vida, cuando empezamos a hacer su voluntad, comienzan a cambiar cosas y caminos que usted ni se alcanza a imaginar. Y entonces, allí comenzó una nueva historia. En ese concierto, ¿qué pasó ahí? Maravillosa, mi esposo se unió a ese grupo de oración, empezó a montar un ministerio musical y los primeros que entraron fueron mis hijos. En ese momento mi hijo tenía 13 años y la niña 12. Entonces, la adolescencia de mis hijos fue con ese papá cantándole a Dios, los sacerdotes de los municipios, pueblos cercanos, los invitaban, los llevaban, eso fue una locura con el Señor. Fueron, bueno, económicamente veníamos con mucha dificultad porque, claro, con esa vida de trago y todo, pero eso era una ebullición y una luna de miel y una locura con el Señor y mi esposo entregado al Señor más que yo. O sea, él me llevó ya después la delantera porque ese hombre era de confesión, de proclamar palabra, de cantarle al Señor y mis hijos tocando con él y otros jóvenes porque eran como 15 jóvenes los que él dirigía cantándole al Señor. Wow, espérame ahí, espérame ahí porque Hugo está que se canta esa canción que justo ha preparado para este momento porque después de eso no se vayan a desconectar y denle like, compartan de una vez porque estamos en el espacio de Oren para no caer. Cómo Dios va orando en la vida a veces de maneras y caminos que usted y yo ni siquiera pensamos. Vamos a escuchar esta canción y vamos a continuar con el testimonio de Julieta porque de aquí en adelante se nos pone bien tensa la situación. Así que vamos a escuchar esta canción que Hugo nos ha preparado. Cómo le cantaré al Señor Cómo le cantaré Cómo le cantaré al Señor Hombre de barro soy Él está en los montes y en el mar Él llena el silencio de la noche en calma y camina en la ciudad Cómo le cantaré Cómo le cantaré Cómo le cantaré al Señor Hombre de barro Hombre de barro soy Cómo le cantaré Cómo le cantaré al Señor Cómo le cantaré Hombre de barro soy Si yo le he fallado a Jesús y sus exigencias y sus exigencias no las he cumplido hoy arrepentido y arrepentido estoy Cómo le cantaré al Señor Cómo le cantaré Cómo le cantaré Cómo le cantaré al Señor Hombre de barro soy Hay una gran fiesta del perdón Cuando yo decido convertirme a Cristo demostrando más amor Cómo le cantaré al Señor Cómo le cantaré Cómo le cantaré al Señor Hombre de barro soy Cómo le cantaremos al Señor Cómo decirle Señor aquí estoy para hacer tu voluntad Cómo poner en práctica su palabra en nuestra vida y en nuestra realidad hoy que nos está compartiendo su testimonio Julieta nos damos cuenta cómo Dios va obrando y a veces obra por caminos y en situaciones que usted y yo no las comprendemos con la razón escuchamos la historia de Julieta de cómo ella después de esa situación tan difícil con su esposo ahora están en un momento muy especial de su vida alabando sirviendo glorificando a Dios poniendo en práctica su palabra Julieta y estaban en esa situación y en esos momentos y usted feliz su esposo dando testimonio y qué sucedió en tu vida con tus hijos con tu esposo cuéntanos un poco de esa parte Julieta no te escuchamos creo que necesitas quitar el mute eso a ver ahora sí ahora sí es que se la ventaja de estar en vivo en directo el señor es maravilloso el señor es maravilloso y siempre obra y siempre está con nosotros para la gloria de Dios nosotros logramos darle a nuestros hijos carrera universitaria siempre pegados del señor siempre en oración siempre sirviéndole al señor y el señor nos fortaleció nos ayudó nos sacó adelante mis hijos muchachos de oración mi hijo se fue a estudiar ya había terminado carrera ingeniería ambiental mi niña también terminó carrera en Pereira y estando mi hijo mi hijo buscaba como otro grupo oración allá en Pereira y al fin se ubicó ya como ingeniero ya profesional de 32 años se ubicó con una comunidad que es denominada Llamas de María en Pereira que son muy hermosos y él le estaba haciendo la consagración a la Virgen María hizo un retiro que hacen ellos de 24 horas sin probar bocado y es adorando la pasión de Cristo lo hacen antes de Semana Santa él hizo ese retiro y dijo no ya me quedo en esta comunidad encontré mi comunidad luego de eso empezó la consagración a la Virgen María y estando una noche en la consagración a la Virgen María Sebastián convulsionó wow nosotros mi esposo y yo estábamos en Eucaristía aquí en Ibagué sirviéndole a Maús estábamos en una Eucaristía de Maús porque mi esposo iba para retiro a servir en el retiro de Maús ese fin de semana nos fuimos a la misa cuando llegamos las mil llamadas de nuestra hija que Sebastián había convulsionado en plena consagración pues todo ese mundo tan hermoso empezó como a derrumbarse pero no el Señor siempre estuvo con nosotros siempre siempre ahí a los ocho días a los cuatro días espérame espérame Julieta para aclarar la palabra derrumbarse para que muchos la comprendan derrumbarse significa comenzó una situación dura difícil él se encontraba en otra ciudad para los que nos preguntan Pereira o esa zona es la zona del eje cafetero cuando nos dicen los cafeteros esa es la zona principal de Colombia donde más café se produce y él estaba en esa ciudad y comenzó una situación difícil de salud de él si Sebastián se acababa le dijo a la virgen que se le consagraba en castidad que se le entregaba en castidad ella cuando convulsionó a los cuatro días le hicieron una resonancia a los cuatro días supimos que efectivamente tenía una masa en el cerebro pero yo le dije a mi familia a mi hija a mi esposo y a mi hijo pues esto lo vamos a vivir como lo que decimos que somos precisamente por la palabra de hoy no solo el que me dice señor señor no es solo cantamos y somos felices y amamos al señor y le servimos ahora que estamos en tribulación porque es muy delicado lo que nos está pasando pues vamos a vivirlo de la mano de Jesucristo y de la Virgen María y así lo hicimos padre espérame 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 Julieta perdóname que te interrumpa eso que acabaste de decir las dos palabras justos de hoy la voluntad de Dios y poner en práctica lo repito la voluntad de Dios y ponerlo en práctica su hijo ¿cuántos años tenía en ese momento? treinta y dos treinta y dos años ¿y qué sucedió con él? ¿qué pasó? ya eso fue como a principios de octubre el dieciséis de octubre ya lo operaron le sacaron el tumor pues nosotros con mucho sufrimiento con mucho dolor en nuestro corazón pero las comunidades orando por nosotros muchos sacerdotes comunidades hermanos en Cristo eso fue una mucha oración a él lo operaron quedó muy bien de la operación etcétera pasó diciembre él le salió el resultado le salió con cáncer padre otro golpe cáncer en el cerebro cáncer el tumor era canceroso el tumor que le sacaron del cerebro wow Dios mío muy duro muy duro pero nosotros siempre aferrados de la mano del Señor siempre y de mamita María y ore y ore mi hijo no hacía sin orar hacía ese rosario él se aferró a la Virgen María de una manera increíble y aceptando la voluntad del Señor porque mi esposo siempre decía de muchos años atrás que todo lo malo que nos puede pasar que nosotros podemos ver malo si estamos con el Señor es lo mejor que nos puede pasar y que lo que le pasa a sus hijos es la voluntad del Señor y que tenemos que aceptarlo Sebastián empezaron el tratamiento para el cáncer en enero del siguiente año eso fue en el 2016 del 2017 el médico le dijo que eso no iba a ser nada que iba a ser un tratamiento suave que le iba a aplicar no sé qué y la verdad pues no fue así tal vez era más lo que el médico deseaba que lo que realmente era él se enfermó muchísimo Luis Alfredo le tocó irse para Pereira prácticamente erradicarse allá yo como soy docente por el gobierno pues tenía que quedarme aquí trabajando viajar ir venir Luis Alfredo prácticamente sin trabajar Sebastián sin trabajar yo respondiendo por todo las comunidades apoyándonos porque económicamente pues nos apoyaron porque el Señor nunca nos abandona el Señor no nos abandonó nunca padre la Virgen María siempre fue mi sosten ella me sostenía ella era la que me daba la fuerza para vivir todo esto tener yo que venirme de Pereira y dejar a mi niño en un hospital eso era terrible pero la Virgen María me daba la fuerza el Espíritu Santo mi hijo el primero de marzo mi hijo no se despertaba se quedó dormido no se despertaba no se despertaba nos tocó llevárnoslo otra vez para urgencias yo me fui para Pereira urgencias otra vez resonancia magnética tenía otra vez el tumor ya se le había reproducido nuevamente en el mismo lugar otro tumor ajá ay era terrible padre pero todo lo vivimos de la mano del Señor el Señor nunca me abandonó padre nunca nunca miren yo les digo no dejen de orar así la noche sea lo más oscuro que podamos estar viviendo papito Dios no nos abandona y la Virgen María tampoco esa noche fue negra tétrica y bueno nos dijeron que tenía otra vez este tumor cuando a Sebastián le dijeron que tenía otra vez el tumor ese niño lloraba en ese hospital gritaba y en ese momento yo estaba parada firme padre porque la palabra de Dios dice párate firme con la armadura de Dios y yo me paré firme y yo no lloré y yo le decía aquí está tu mamá porque Luis Alfredo preciso venía viajando cuando le dieron la noticia no estaba ahí presente en ese momento párate firme con la armadura de Dios me enseñó a mí el Señor y eso hice yo me paré firme con la armadura de Dios en fin a mi hijo volvieron y lo operaron en mayo en mayo en abril se me murió mi papá también de repente en ese mes otro golpe a Sebastián me lo operaron como a los 20 días decirle a Sebastián que se le ha muerto a su abuelito no le dijimos ahí mismo pero también lloró mucho otro sufrimiento para mi hijo mi hijo se levantó de esa cirugía empezó a retomar su empresa empezó y nosotros dijimos el Señor lo sanó y Luis Alfredo decía es que yo sé que mi hijo es un milagro de Dios yo sé que mi hijo está sano eso fue en mayo junio en junio mi hijo viajó a Bogotá a verse con un primo con un sobrino mío y nos fuimos para Girardot porque yo soy de Girardot mi mamá estaba en Girardot y Sebastián Alfredo y yo estamos en Girardot que es otra población aquí cerquita de tierra muy caliente a orillas del río y venga le cuento a los que no han escuchado hablar de Girardot Girardot es la diócesis donde yo me ordené como sacerdote así que la conozco bien pero ven vuelvo a retomar esta frase porque yo sé que lo que vas a decir a continuación va a ser muy fuerte para muchos tu hijo enfermo de 32 años todo ese proceso de esa situación ahora fallece tu papá es decir el abuelo de tu hijo y están en esa situación dura yo creo que una de las frases que ustedes los levantaba es hágase tu voluntad tu voluntad poner en práctica lo que tú no has dicho señor hágase tu voluntad y estaban en ese proceso ¿qué pasó? en Girardot estando en Girardot nosotros pues vivíamos atentos a Sebastián atendiendo lo que le provocaba comer ayudándolo y esa noche Alfredo sintió un dolor muy fuerte en la boca y el estómago y yo ay ahora se me ha enfermo Alfredo Dios mío eso es como una como la vesícula yo le di unas pastas para el dolor un calmante dos calmantes yo con eso te pasa a ver y mañana toca pedir cita médica nos vamos para Ibagué ahora siguió con el dolor esa noche no, no, no él no podía empezó a sudar y se puso frío y a sudar entonces Sebastián ya se había acostado eran como las 11 de la noche yo le dije me voy para el hospital con tu papá porque está muy mal o tiene un dolor en la boca el estómago terrible yo me voy para el hospital que es ahí cerca a mi casa en Girardot cuando llegamos allá al hospital de un momento Alfredo le dio un infarto ay padre esa noche yo estaba sola en el hospital con él vivíamos pendientes de mi hijo y a Luis Alfredo le dio un infarto quedó en coma tener que yo llegar a la casa a decirle a mi hijo al que estábamos apoyando y sacando adelante y convenciéndonos de que el señor lo había sanado y de que mi hijo iba a salir adelante a decirle que a su papá le había dado un coma así que había quedado en coma que le había dado un infarto y que había quedado en coma no padre otra noticia para mi hijo ahora para mí pero Dios estaba conmigo esa noche yo hasta hace poco decía que esa noche me sentí sola y en oración el señor me dijo no señora yo si estaba con usted y si yo le dije al señor si señor yo nunca vuelvo a decir eso tú estabas conmigo porque nunca me soltaste de tu mano padre ir a decirle a Sebastián a mi mamá que también estaba viejita que se le había muerto su esposo que bueno terrible que Alfredo estaba en coma que estaba grave yo convencí a Sebastián al otro día que se fuera para Pereira donde él vivía donde trabajaba y estaba retomando su empresa y que yo me encargaba de lo del papá él a regañadientes se fue y Alfredo no despertó del coma me lo traje para Ibagué y a los cuatro días mi esposo murió pero padre imagínese que el señor después el señor me reveló bueno después les cuento esa parte mi esposo murió para Sebastián terrible devuélvete hijo tu papá murió mi hija venirse con el esposo con el niño también de Pereira no terrible 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 eso fue terrible pero Luis Alfredo él soñaba con el día que él se murió Alfredo era un hombre tan entregado a Dios y amaba tanto al señor que él decía uy cuando yo me muera uy que rico como será cuando yo me muera y llegue al cielo él estaba convencido que le iba a llegar al cielo y decía mira es que me erizo me emociono cuando yo llegué al cielo y yo apenas a la Virgen María le voy a pedir que me cante el Magnífica decía ay que dicha verla a ella bueno entonces en si el entierro pues el dolor de mi hijo terrible que sobre todo que mi hijo estaba sufriendo de que su papá se le ha muerto que su papá era su apoyo y todo pero el entierro de Luis Alfredo fue muy bonito fueron como 25 sacerdotes comunidades ese día yo hablé y decía pues es un día de fiesta en el cielo están de fiesta y Luis Alfredo está de fiesta porque el señor es maravilloso y Alfredo siempre aceptó la voluntad de Dios y esta era la voluntad de Dios llevárselo hoy y yo la acepto yo acepto la voluntad del señor y mi hijo también habló porque Luis Alfredo tenía un lema él le decía a la gente se encontraba con la gente por la calle con las mujeres con la gente de los grupos de oración hola para donde vas voy para el banco tú no vas para el banco tú vas para el cielo para donde vamos y entonces la gente tenía que contestarle para el cielo en todas partes en los grupos de oración cuando él hacía predicaba así digamos se evangelizaba él decía para donde vamos y todo el mundo tenía que gritarle para el cielo entonces Sebastián ese día también habló en la iglesia y dijo eso para donde vamos para el cielo bueno seguimos con Sebastián ahí trabajándole ayudándole yo estaba convencida que el Señor que el Señor me iba a tratar como la viuda de Nahín padre que porque como yo era viuda y tenía a mi hijo muy grave había tenido a mi hijo muy grave el Señor me lo iba a sanar y me lo iba a dejar pero la voluntad del Señor es perfecta y nosotros como seres humanos no tenemos ni siquiera por qué intentar entenderlo porque él es Dios y nosotros somos sus criaturas solo somos seres humanos limitados y ese es el gran problema muchas veces de nosotros los hombres que queremos entender a Dios y queremos como que Dios haga nuestra voluntad y no hacer la voluntad de él mi hijo en octubre volvió a convulsionar dijimos no que es por secuelas de la cirugía no él siguió convulsionando y ya ahí él dijo los médicos le dijeron no es que ya se le volvió a reproducir el tumor y ahí ya no hay nada que hacer ya una tercera cirugía pues es imposible ya no porque el segundo tumor le salió grado 4 para cáncer padre me faltaba ese detalle y ahorita él ya abandonó todo en Pereira y se vino para Ibagué y resulta que el esposo de mi hija que es un gran hombre que es el San José que yo pide para ella porque yo cuando oraba por mi hija que el día que mi hija se quisiera casar llegara un San José que son las mamás aquí les mando un mensaje a las mamás las mamás tienen que pedir para sus hijas un San José pero en ese momento el enemigo metió la cola en el hogar de mi hija y quiso también acabar con ese matrimonio en medio de la crisis en que estábamos mi esposo acaba de morir mi papá se me había muerto mi hijo ya sabíamos que se iba a morir porque ya no había esperanzas de vida y empezó el esposo y mi hija no es que yo me quiero separar yo no quiero ir más con usted como chocado también por todo ese dolor que estamos viviendo entonces se vino mi hija con mi nieto y mi hijo a morir en mi cama y ella pues en la depresión más grande porque el esposo prácticamente la echó no eso fue venga venga usted me está contando su historia o me está narrando la narración de Job ay padre pues pero yo viví con el Señor siempre padre yo vivía o sea quedaba algo sí la Virgen María siempre estuvo conmigo padre yo vivo cerquita al templo parroquial y yo me iba y bueno las dos contemplábamos a nuestros hijos yo la sentía ella conmigo ella contemplando a su hijo en la cruz vuelto nada despedazado sabiendo que es Dios y yo contemplando a mi hijo en mi cama dormidito porque ya lo último se quedó dormidito con pañal como un bebé y Luis Alfredo escribió una canción que ahora hago el propósito de enviarle el enlace de las canciones al padre y aquí al cantante que canta tan hermoso escribió una canción que dice Señor sobre tu mesa está nuestro dolor no es nada comparado con el tuyo allá en la cruz y esa frase que escribió mi esposo fue mi sustento padre yo le decía al Señor estoy sufriendo pero mi dolor no es nada comparado con el tuyo en la cruz mi dolor no es nada comparado con el que sufrió la Virgen María habiéndote destrozado en la cruz porque yo sé que mi hijo es un hombre un mortal un pecador que de algo algún día se iba a enfermar y se iba a morir pero la Virgen María vio a su hijo Dios destrozado en una cruz cuando se lo pasaron yo en esos momentos en que las dos orábamos la Virgen María y yo juntas contemplando a nuestros niños yo tuve una visión de cuando le pasan a Jesús a la Virgen María a Jesús a la Virgen María y ella intenta abrazarlo y yo veo como sus dedos se le hunden en sus cortadas padre en sus heridas en sus él estaba tasajeado como un pescado como cuando tasajeamos pescado así y yo veo como los dedos de María se hunden en las cortadas de Jesús se le hunden los dedos a María y siempre le decía eso mi dolor no es nada comparado con el tuyo allá en la cruz nada Virgen María y eso me sostuvo y empecé a pedirle mucho al Señor la sanación siempre le pedí la sanación para mi hijo la sanación perfecta como él se la quisiera dar si era en el cielo o era en la tierra pero que fuera sanación perfecta si es tu voluntad dejármelo que mi hijo me reveles que mi hijo queda sano de por vida y si es en el cielo y tú te lo quieres llevar es tu voluntad Señor y allá él va a ser perfecto y va a ser sano es lo que tú quieras Señor yo acepto tu voluntad hágase en mí según tu voluntad cuando vino el sacerdote el padre Dubán que tiene inclusive el mismo que confesó a Luis Alfredo a través del cual mi esposo recibió esa sanación años atrás vino aquí a aplicarle los santos solos a mi hijo y le dije padre yo me siento muy mal porque yo siento que le estoy deseando la muerte a mi hijo y él me decía no se sienta mal mi hijita que una mamá siempre desea lo mejor para su hijo y si ustedes desean este momento que el Señor y le parece bien que el Señor se lo lleve es porque Dios está poniendo eso en su corazón y efectivamente al otro día a las 6 de la mañana mi hijo falleció en mis brazos en mi cama conmigo y con la Virgen María porque yo sé que la Virgen María estaba ahí con él yo sentía a la Virgen María ahí con él recibiéndome fue un momento hasta hermoso padre de mucha paz de mucha entrega yo estaba muy tranquila muy tranquila porque tenía la absoluta seguridad de que la Virgen María me recibió a mi niño y se lo llevó a los pies de su hijo Jesucristo y empecé un testimonio donde mi hija agarrada de la oración de protección orando orando eso fue en octubre que mi hijo murió el 18 de octubre cumplió 33 años y murió el 22 de diciembre a los 4 meses de haber muerto mi esposo a los 6 meses de haber muerto mi papá en marzo siguiente murió mi mamá que también yo pensé que yo iba a quedar años cuidando a mi viejita y dedicada a ella y que como ya no tenía mi hijo no tenía mi esposo yo me iba a dedicar a mi mamá no, el Señor también se la llevó y el matrimonio de mi hija fue restaurado para la gloria de Dios ella punta de oración esa niña es otro testimonio oración de protección la sangre de Cristo tiene poder esa niña bañaba con la sangre de Cristo ese esposo todos los días lo bendecía ella nunca habló mal de él ella nunca peleó con él ella nunca le hizo mala cara a ese esposo ella se comunicaba con él con amor con respeto a su esposo con ternura dedicada a ese hijo aquí conmigo y ore y ore y ore que yo la veía 11, 12 de la noche esa niña oración de protección se levantaba rosario hasta que el señor en enero el esposo empezó a caer en cuenta y a caer en cuenta que la locura que le había hecho y a pedirle perdón y ahí es donde nosotros nos damos cuenta como el enemigo padre cuando nos estamos en tribulación el enemigo se prende de ahí para acabarnos el enemigo quiere que nosotros reneguemos y yo le doy gloria a Dios porque el señor nunca me permitió renegar nunca padre nunca renegué del señor y de su voluntad gloria a Dios no por mí ni lo digo orgullosa por mí sino porque el señor fue el que me iluminó y antes de irme a enterrar a mi esposo aquí en oración yo me casé otra vez y soy feliz me casé con el Espíritu Santo ese día antes de ir a enterrar a mi esposo le dije Espíritu Santo y me caso contigo me voy a enterrar a mi esposo y no quiero que ningún hombre se me arrime ni que me arrime ni nada ni que me mire ni nada yo me entrego a ti señor quiero volver a ser pura casta y virgen para ti y de hace cuatro años pues vivo no ha sido así siempre he vivido ese duelo espéreme Julieta no se me vaya tan lejos tan rápido todavía porque ya el tiempo se nos está acabando pero quiero aquí resaltar las tres palabras que estamos diciendo no solo basta decir señor señor y no hacer la voluntad del que está arriba del que está en el cielo del que todo lo puede si a mi me preguntan y como se pone en práctica basta escuchar la historia de Julieta esa historia que uno dice Dios mio si la comparo con la historia de Job creo que la estas narrando desde tu realidad pero Julieta acabo de decir una palabra muy importante no dejar que el mal entre a hacerte dudar de la presencia de Dios en tu vida lo repito no dejes que el mal entre a hacerte dudar de la presencia de Dios en tu vida porque en esos momentos de tribulación en esos momentos de desolación de dolor de tristeza creo Julieta que si algunos te están viendo van a decir está loca eso no no coincide eso es imposible eso no es real que se fumó aquí parece que la que utilizó lo que hacía su esposo antes es Julieta no sabe cómo se llama eso la presencia de Dios en tu vida yo insisto y ustedes muchas veces me han escuchado a mí cuando yo hablo de esta frase si tenemos a Dios con nosotros estamos en paz porque la presencia de Dios nos da paz y lo repito y nos da paz si usted me pregunta a mí no la conozco a Julieta hoy es la primera vez que la veo bueno creo que ya nos habíamos visto con su esposo cuando yo estaba en la restauración del templo en Colombia y su esposo fueron a cantar a la parroquia no en Vianí Vianí Cundinamarca no en Santandercito en Santandercito y sabes Julieta sabes que me expresa tu rostro que me expresa tu vida y eso que nos estás contando en estos momentos porque no estamos hablando hace 20 años estamos hablando hace 2, 3 años si no me equivoco 4 años 4 años que ella ha tenido a Dios en su vida y cuando uno tiene a Dios está en paz recuerden esto la paz no es la ausencia de problemas la paz es la presencia de Dios en tu vida actualmente Julieta usted está con su con su viviendo continuó su vida te consagraste a Dios y dices quiero seguir evangelizando y anunciando a Cristo que está vivo y presente el servicio padre el servicio también hay otra canción de mi esposo que yo se la voy a enviar que dice utilízame señor utilízame y le decía al señor que lo utilizara y eso es lo que yo le he pedido al señor utilízame y el señor va dando esos regalos de que uno le pueda servir humildemente en lo que él lo ponga haciendo su voluntad en la parroquia en la comunidad este año me dio un regalo maravilloso que fue preparar para la primera comunión a una niña con hipoacusia una niña que usa implante coclear que necesitaba una preparación individualizada y el señor por gracia de él me permitió servirle en esa hija y cosas así el señor nos va utilizando cuando le decimos señor aquí estoy para hacer tu voluntad pero todo es la obra de Dios y la oración la palabra de Dios yo llegué en momentos del duelo porque en el duelo pues uno sube y baja gloria a Dios he superado mucho con la ayuda del señor la espada está aquí la palabra de Dios de la Virgen María una espada atravesará tu corazón esa espada está ahí para las mamás que nuestros hijos han partido para el cielo pero con el señor uno las va a llevar y yo la palabra de Dios me iluminó siempre entonces escribía en papelitos esas citas bíblicas y las pegaba por mi casa en el pie del espejo al pie de la cama donde duermo todas partes entonces yo leía palabra de Dios aquí acabo de encontrar una una de esas que todavía tengo Jesús manso y humilde de corazón es mi corazón semejante al tuyo cosas así entonces eso es un tip para las personas que están pasando momentos muy difíciles y para las que no también la palabra de Dios tiene poder y nos ilumina entonces eso me sirvió mucho y el servicio y la comunidad Dios no nos mandó estar solos Dios nos mandó estar en comunidad Él dijo vayan de dos en dos ¿no? tener comunidad estar en comunidad el servicio la palabra de Dios la Eucaristía diaria diaria a veces nos critican usted va a misa todos los días yo le digo ¿y por qué no? o sea como ¿por qué no iría a misa si el Señor está aquí servido para mí? ¿por qué le voy a negar? el rosario diario eso son cosas que no podemos desprendernos del Señor y Él nos ayuda a la elaboración del duelo Padre es muy importante hacer una buena elaboración del duelo en nuestras iglesias en nuestra gracias a Dios la iglesia católica tenemos muchos recursos mucho Padre para hacer en los duelos para elaborar muy bien el duelo así es Julieta ya el tiempo se nos está acabando qué testimonio más hermoso y sobre todo lleno de Dios acabaste de dar un tic que ojalá muchas personas es para ponerlo en práctica cuando hay momentos de desolación tienden a llegar pensamientos palabras destructivas dañiles y Julieta acabó de darnos un tic y es busque frases versos de la Biblia que hablen sobre ese tema usted los busca y cuando llegue ese momento de desesperación esas son palabras que te van a levantar justo viene a mi mente frente a eso que acabaste de decir lo que sucedió con Jesús cuando le llegó las tentaciones con que respondió Jesús con la palabra de Dios también dice no sólo de pan vive el hombre y citaba textos bíblicos es decir que él rechazaba la palabra del mal con la palabra de qué de Dios y ojalá eso lo pongamos en práctica aprender a rechazar la palabra del maligno que llega como estrés malos pensamientos no soy capaz no es posible yo ya esto no lo supero yo hasta aquí llegué que no sé qué esas son palabras del maligno porque Dios quiere lo mejor para ti Dios quiere lo mejor para nosotros y ojalá aprendamos a comprender eso que Dios siempre nos dará lo mejor si él nos amó primero cómo no nos lo va a dar si él nos ama hasta el extremo nos dice Juan entonces Julieta qué tal si hacemos un espacio de oración usted arranca Hugo nos ayuda y con musiquita de fondo y los que están en sus casas yo no sé cuál sea su situación pero Julieta nos va a compartir ese espacio de oración prácticamente hace Julieta la oración Hugo la canción y yo les doy la bendición porque el tiempo se nos acaba porque recuerden oren para no caer aquí está Julieta de pie en menos de dos años no un año y medio en un año en un año en un año mi papá mi esposo mi hijo y mi mamá ay Dios mío de marzo a marzo y veala sonriendo lo que usted ni siquiera hace lo que usted lleva dos tres años diciendo no es posible mire ahí ven a Julieta que si es posible cuando dejamos a Dios obrar así que Julieta dinos una frase padre algo me llegó cuando yo estaba en los duelos en lo peor tenga cuando esté sola tenga cuidado con lo que piensa porque el maligno nos influye también el pensamiento tengan cuidado con lo que piensan rechazar pensamientos malos entonces pues ya vamos a ponernos en la presencia del Señor o a seguir en esa presencia maravillosa de este papá Dios que nos ama tanto 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 somos sus hijitos y no alcanzaremos como a comprender tanto amor pero si a sentirlo a sentirnos en esta noche envueltos por el gran amor del Señor sentir que esa misericordia nos llena nos envuelve nos abraza amado Señor en esta noche estamos felices estamos alegres tú eres grande tú eres poderoso tú te glorificas en nuestra vida Señor tenemos que abrir nuestra boca para decirte gracias gracias Señor gracias por los medios de comunicación gracias Señor por esta toda esta tecnología Señor gracias Señor porque tú nos mueves Señor a poner toda esta tecnología todos estos avances para tu servicio Señor gracias Señor por cada palabra que nos permites pronunciar gracias por cada persona que va a escuchar este programa radial Señor porque tú eres el que vas a tocar los corazones no somos nosotros Señor no soy yo Señor yo no soy nadie eres tú Señor tú que tienes el poder y la gloria Señor tú que nos tienes tatuados en tu mano Señor porque tú lo dijiste te tengo tatuada en mi mano tú eres la niña de mis ojos Señor eso somos para ti cada uno de nosotros tu hijito consentido tu hijita consentida así tenemos que sentirnos felices agradecidos Señor de tener ese papito Dios que nos ama tanto que dio a su hijo único por nosotros ese hijo que derramó hasta la última gota de su sangre para el perdón de mis pecados él pagó por tus pecados hermanos en esa cruz fuera de eso nos da esa mamá maravillosa esa mamita que nos amas tanto mamita María nos protege nos cuidas y ese papá San José por eso en esta noche te alabamos te adoramos te glorificamos te entregamos nuestra vida Señor queremos ser solo tuyos y nuestra única petición Señor la petición más importante que debemos hacerte cada día Señor que te amemos cada día más que cada día nos entreguemos más a ti y te amemos más y nuestro corazón esté más lleno de ti te amamos Señor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén esa canción que nos has preparado alto escúchame no sigas caminando más hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí tienes que saber que un día yo acepté al Señor soy un hombre nuevo y ahora mismo para Él mi alegría es ser un testigo de Dios es sentirle con fe en el corazón corazón y aunque todos me digan eso no es verdad yo lo siento en mi vida aún más mucho más Dios te quiere a ti eres importante para Él tienes que aceptarlo tienes que aceptarlo ahora mismo por la fe y aunque tengas dudas Él después te las aclarará deja el conformismo de este mundo y síguele que alegría que alegría es ser un testigo de Dios es sentirle con fe en el corazón corazón y aunque todos me digan que eso no es verdad yo lo siento en mi vida aún más mucho más aún más mucho más gracias Señor por este espacio gracias por este momento gracias Padre por este testimonio que Julieta nos ha compartido gracias Señor por regalarnos la oportunidad de llegar a sus casas a sus vidas y recuerden que no basta solo decir Señor Señor sino hacer su voluntad y poner en práctica su palabra aquí hemos tenido el testimonio de Julieta como ella ha puesto en práctica esa voluntad de Dios doloroso situaciones fuertes duras difíciles pero si una frase que ella resaltó todo el tiempo jamás dudó de la presencia de Dios siempre estuvo con Él ahí y especialmente resalta la compañía de María que la llevaba de la mano Julieta gracias por tu testimonio gracias por estar con nosotros no sé si quieras decir algo antes de cerrar este momento y de regalarle la bendición a todos pues que sigamos en oración no desfallezcamos el poder de la oración es infinito nosotros no sabemos el poder que tenemos en nuestras manos no sabemos el poder y lo desperdiciamos y ese super poder es el poder de la oración porque el Señor escucha todas las oraciones la única oración que no escucha es la oración que no hacemos oremos 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 todo el tiempo y servicio servirle al Señor la Eucaristía y el Rosario Padre eso es lo que quería decir gracias muchas gracias Julieta gracias a Hugo gracias a todo el equipo Dios les bendiga y a todos ustedes por estar conectados comparta con sus familiares dele like al YouTube compártalo por Facebook por diferentes canales dígale hey estos espacios los necesitamos en nuestra vida demos a conocer como Dios obra en nuestras vidas oren para no caer el Señor esté con todos ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Él los acompañe los proteja y los cubra con su gracia todos amén y Él los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén oren para no caer Dios te bendiga y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo Gracias por ver el video.